Soy Noelia, CEO de Mediasmart, que es una empresa con cuartel general en España y que lleva, pues hacemos siete años en enero. Ofrecemos una plataforma self-service que los anunciantes o agencias pueden utilizar directamente para gestionar campañas en dispositivos móviles y de forma programática. O sea, que en el lingo de la industria somos lo que llamaríamos un Mobile First DSP, aunque tenemos ahora también un ad server que hemos desarrollado precisamente para ayudar con temas de fraude de atribución. Y desde luego el fraude a nivel de inventario es un problema importante, pero específicamente el fraude de atribución es uno que a mí personalmente me frustra más que ninguno porque realmente para los anunciantes muchas veces es muy difícil de detectar. Porque al final, ¿qué es el fraude de atribución? Bueno, empecemos por qué es la atribución, ¿no? Desde, intentar explicarlo así de forma sencilla y rápida, básicamente tú cuando haces una campaña mides los resultados y hoy en día, desde luego, en compra programática, pues lo que está muy bien es que ya no se hace nada sin medir. Pero claro, como solo existe lo que se mide, pues hay sistemas de atribución que se encargan de asignar resultados a determinadas campañas, que está muy bien para que como anunciante tú puedas medir tu retorno en la inversión. Pero lo que pasa es que hay gente muy avispada que se da cuenta de, oye, pues si el éxito es lo que mido, pues ¿cómo puedo medir más que nadie? Y a menudo el medir más que nadie o el contar más conversiones que nadie no significa que tu campaña haya sido la que más impacto ha tenido en el usuario, sino que has conseguido medir más que nadie, muchas veces sin que ni siquiera se haya servido una impresión o se haya impactado al usuario, ¿no? Y eso es problemático porque acaba metiendo al anunciante en un círculo vicioso y es que, pues al final, el que mide mejores resultados, el que me da mejor retorno en la inversión, pues es al que le voy a dar más presupuestos y al final, pues el que es más listillo se acaba llevando los mejores presupuestos, los demás, entre los que me incluyo, plataformas como la nuestra, que no hacen nada para medir mejor, sino que intentan, pues seguir las reglas éticas del juego, no pueden competir y al final los anunciantes muchas veces acaban dependiendo o sintiéndose dependientes de estos proveedores que hacen fraude y no por eso me frustra. En particular en el mundo de las aplicaciones, y eso le interesa a cualquier anunciante que genere ingresos a través de su aplicación, pues se han desarrollado cosas bastante sofisticadas, como lo que llamamos click injection, pues oye, pues yo sí sé que me van a atribuir conversiones en base al último click, pues voy a tratar de generar un click lo más cerca posible temporalmente antes de la instalación. Entonces, había otras cosas también como click flooding que están más presentes en el mundo de internet en general, pero esto del click injection que se puede hacer en aplicaciones era como súper sofisticado, porque no es que tengas una invasión de clics, no, es que tienes uno que se ha generado poco antes, entonces que el anunciante acabe pagando por conversiones, entre comillas, que hubiera tenido de todas formas. Yo creo que ya ha habido mucho avance en este sentido, sobre todo en los últimos años en el mundo de app marketing, porque ha habido casos de anunciantes que se han dado cuenta y han denunciado, y ha habido agencias que han tenido que devolver dinero, bueno, no sé si está finalizado todavía, pero es probable que lo tengan que devolver, y ha habido en el mercado mucha más conciencia de fraude de atribución, y en particular las herramientas de tracking y atribución han desarrollado ya soluciones antifraude. Ahora, mi perspectiva es que todas las soluciones que hay en día, hoy en día en el mercado, resuelven problemas muy tácticos, entonces yo, pues que hay click injection, pues lo detecto de esta forma, que hay click floating, lo detecto de esta forma, y yo soy más partidaria de una solución que esté más a alto nivel, y que detecte simplemente eficiencia, y si se centra en hacer que los anunciantes puedan ver qué es eficiente y qué no es eficiente, por defecto se carga el fraude. Entonces, por ejemplo, la solución que ofrece MediaSmart, tanto como parte del DSP, como en el AdServer, es la posibilidad de dar al anunciante out of the box la capacidad de medir no sólo instalaciones que vengan de una determinada campaña, o quien dice instalaciones dice compras, o primera transacción, o reserva, o lo que tú quieras medir como anunciante, pero no sólo medir la instalación, no sólo medir el coste por instalación o el coste por compra, sino lo que es incremental, o sea, el medir instalaciones incrementales, el medir compras incrementales, porque cualquier cosa que sea fraude no te va a dar valor incremental, porque todas las soluciones fraudulentas al final se aprovechan de atribuirse conversiones que sean o bien orgánicas o que vengan de otros canales. ¿Cómo conseguimos hacer esto? Sirviendo como parte de todas las campañas un porcentaje del inventario dedicado a creatividades placebo. O sea, servimos creatividades que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el anunciante quiere anunciar en esa campaña, y entonces medimos los resultados, tanto para las creatividades placebo con las que no lo son. Y al final, de ahí sacas los resultados incrementales y cualquier solución o cualquier canal, si quieres, publicitario, que sea fraudulento o que se aproveche del fraude de atribución, pues no va a dar valor incremental, porque cualquier solución de este tipo le da igual el contenido del anuncio. Pero es que además, la ventaja de esta solución es que precisamente por no ser táctica, pues va a servir para los tipos de fraude que conocemos hoy y los tipos de fraude que todavía no conocemos y que saldrán mañana, que es que la gente que hace fraude tiene mucha imaginación. Y además, es que no solo frena el fraude, sino que frena la pura ineficiencia, porque si al final obtienes el mismo resultado sirviendo tu anuncio que sin servirlo, ya sea por el tipo de formato, por el publisher en el que sirves, o por el sistema de atribución tal y como lo tienes montado, eso no está siendo eficiente. ¡Gracias!